Bien, gracias, gracias por el recibimiento y, no, me siento bien, bien, y nada, agradecer con la directiva, el ingeniero Diego Perdomo, el profesor Heraso, por confiar también en mí, y como bien decía, ya estuve con el Santa Fe, donde se jugó el partido amistoso en Madrid. Bueno, yo creo que tengo mucho que ofrecerle por la trayectoria que he tenido, el recorrido que ha sido bastante exitoso, en lo personal vengo con muchas ganas de trabajar, aportar al equipo, ayudar en lo que más se pueda, y nada, enfocar en los objetivos, que es el que tenemos todos en común, que es lograr salir campeón de acá, y bueno, ya queda exactamente todo objetivo. Muy bien, desde que llegué, me ha impresionado, de hecho, de venir acá, estuve en contacto con el ingeniero, y ya me había gustado una jugadora en el que estaba, y la verdad que estoy encantada de estar en una nómina bastante, con bastante experiencia, cada jugador con su recorrido, con su conocimiento, para mí una alegría enorme compartir cancha con ella, entrenamiento, y sobre todo aprender de cada una y el día a día, y nada, creo en cada una, he jugado con varias de las que ya están acá, las conozco, son excelentes compañeras, excelente ser humano, y pues nos hemos llevado muy bien dentro y fuera de la cancha todo este tiempo. Por supuesto, este, bueno, los invito a seguirnos en cada partido, en cada entrenamiento, apoyarnos, avanzarnos, como lo saben hacer, este, estuve viendo la final de Santa Fe, la primera final de la cancha, y nada, me parece extraordinario, tanta afición, tantas personas que apuestan por el fútbol femenino, a la directiva, a todos, pues que nos sigan, que nos apoyen, y que sean uno más en la cancha.